Palabras de Nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22 Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabes? Es aterrador ver cierto tipo de imágenes, como cuando Susan Smith ató a sus hijos indefensos en el interior de un automóvil y los ahogó. Pero en el texto que acabamos de leer, Jesús nos muestra que todos hemos sido partícipes del horrible pecado de homicidio. Resulta que hay dos maneras de matar a alguien. Puedes hacerlo en forma violenta, rápida, la clase de hecho que indigna al público cuando se lo leen los titulares de los periódicos, o puedes hacerlo lentamente, del modo en que solemos matarnos entre otros. ¿Cómo se comete asesinato de forma lenta? Pues es muy sencillo. Cada vez que le robas un trozo de su vida a alguien, estás cometiendo el pecado del asesinato. Y cuando tratas a otra persona con desdén, con una mirada fría, o cuando le ignoras a esa persona, cuando te cruzas con él, estás practicando una forma de homicidio, porque el mensaje que le envías a esa persona es que su vida no es tan valiosa como la tuya. Por eso es tan importante que dediques unos momentos a meditar de rodillas sobre tu forma de relacionarte con los demás. Esa persona a la que ignoras, ¿qué te hizo? ¿Realmente trató de herirte? Si estuvieras en sus zapatos durante un par de días, ¿podrías encontrar la manera de entender por qué hizo lo que hizo? ¿Hay alguna posibilidad de que tus sentimientos heridos tengan más que ver con tu ego que con la persona que te ha hecho enfadar? Si te pones a pensar, la vida es demasiado corta para desperdiciar tantos momentos dominados por la ira. Y lo más triste es que no solo eres culpable de asesinato cuando te damos permiso para odiar a otros, también te quita un poco de tu propia vida al hacerlo, algo que no es propio de un cristiano como tú. Al fin y al cabo, el enfado es una elección. Entonces, ¿por qué no tomas el control de tu vida y comienzas hoy mismo a experimentar en tu vida una luz de esperanza? ¡Gracias!